otra chollo review otro producto aquí para analizar y esta vez tenemos el invento del verano una máquina para hacer helados una ice cream maker que el modelo aquí es de icook y el modelo de pues el bl 1500 c ahora le vamos a hacer el unboxing vamos a desempaquetar la y os explico cómo funciona el invento vamos a ver todas las posibilidades y lo vamos a probar vale bueno que os cuento siempre que queráis comprar estos productos ya sabéis que ponemos el enlace de compra en la parte inferior del vídeo pincháis en la descripción y ahí viene el link donde podéis comprar este producto al que pregunta de dónde se compra pues ahí en el enlace de compra vamos a ver si soy capaz con las tijeras de quitar esto es que aquí creo que viene el pliegue bueno vamos a hacer una cosa le voy a dar la pausa y fuera la pausa arreglo sabéis cómo lo he quitado pues se despega y ya está es la mejor manera de quitarlo no hace falta romperlo bueno abrimos la caja por aquí a mira que aquí hay otro plástico no me da cuenta venga otra pausa y le quito seguimos con el unboxing aquí ya está quitado ya ha hecho la pausa y quitar así nos tengo que hacer perder vuestro tiempo que tenemos primero aquí arriba pues nos viene el manual de instrucciones como podéis ver siempre me gusta abrirlo para que veáis aquí en una tarjeta de garantía de iCook vamos a ver el que no quiera ver esto que adelante el vídeo tarjeta de garantía de iCook y esto va a ser sugerencias recetas tratados a ver si esto está español página 25 pues nos vamos aquí el que lo quiera leer que pause el vídeo esto viene bien para el que ha perdido las instrucciones o quiere saber cómo funciona antes del primer uso montaje en funcionamiento tal tal ahí lo tenéis sugerencias y recetas sobre todo esto aquí os puede venir bien distintos tipos de recetas helado de vainilla pausar el vídeo quito la mano para que lo veáis y ahí lo tenéis vamos a seguir con el unboxing porque mira al lado de piña viene ahí arriba muy bien vamos a seguir aquí desempaquetando vienen unos plastiquitos unos de estos polispan que gran invento esto yo creo que lo vamos a sacar tumbando la caja exactamente es la mejor manera muchas veces de sacar estas cosas dais así la vuelta y tiráis para arriba veis perfecto aquí viene la máquina que está ahora mismo del revés esto lo giramos veis aquí tiene un buen recipiente para hacer los helados vamos a colocar aquí la cajita para que veáis bien el producto entonces qué más viene viene esto y viene aquí un molinillo que es para batir para que yo vaya haciendo el helado lo que tenga que hacer pues como las que hay en los típicos bares y por ahí que se ve la maquinita y haciendo helado moviéndose pues aquí lo tenemos esta especie de aspa que pala para girar un eje y por aquí la parte superior de el producto en sí ahí lo tenemos y el cable para conectar la corriente ya os digo que ahora voy a ponerme a hacer aquí unos helados para que veáis cómo funciona pero primero el unboxing quitamos esto un poco así abulto tenemos el enchufe perfecto así venga que lo conseguimos ya sé que os gusta verme aquí sufrir desempaquetando cosas y por otro lado tenemos la base que es lo que va a enfriar el producto entonces sacamos el plastiquito y ya está todo en sí esto sería el recipiente donde se va a hacer el helado esto en teoría se saca con estas asas para arriba pero claro hay que tirar con las dos manos vamos a ver exactamente aquí tenemos el recipiente que también trae un plástico protector que esto está para la parte de abajo muy bien y por otro lado el cubo este que pesa lo suyo porque tiene dentro supongo unos tubos para congelar y no sé si si a bueno si se puede llegar a desmontar esto para limpiar lo veo súper fácil porque esto se puede meter como digo ya está en las hojillas anda si tiene líquido dentro para congelar o sea eso se va a congelar el líquido correcto entonces esto lo metemos aquí esto va así y luego se pone la parte superior que irá por aquí y ya está el invento montado vale esto es aquí parece que es un temporizador exacto que tiene un sonidito y por aquí que se pueden echar productos y demás entonces lo que voy a hacer es probarlo me voy a poner a ver cómo funciona el invento realmente porque no tengo ni idea y a continuación del vídeo os enseño cómo va la cosa venga hasta ahora bueno aquí lo tenemos puesto en la cocina y os quiero explicar un poco el funcionamiento básico de la máquina en sí la cosa es esto se enchufa por aquí a la corriente y al poner aquí el temporizador empieza a rotar la espasa la hélice y va girando y entonces tú por esta etapa abres y metes por aquí los condimentos lo que quieras meter líquido lo que sea lo pones aquí el tiempo 30 minutos 25 20 tata tata y esto va pasando como un temporizador y cuando llega se acaba bien cómo funciona tenemos que quitar la tapa para que veáis la idea vamos a ver si la puedo sacar a por cierto que tengo que apretar por aquí por los laterales en esto para poderla quitar bien veis ahí el aspa siempre el primer uso que es lo que voy a hacer ahora hay que lavarlo hay que limpiar este aspa y hay que limpiar el recipiente que es lo que entra en contacto con la comida tema curioso el recipiente le tenéis que sacar de aquí y antes de poneros hacer el helado esto lo tenéis que meter en el congelador que es algo que yo no sabía esto se saca como he conseguido sacarlo antes muy bien aquí lo tenemos y entonces esto de aquí que lleva agua dentro hay que echarlo a congelar lo metemos en nuestro congelador lo dejamos ahí 12 horas una cosa así no sé si oís suena agua entonces lo que va a hacer es congelarse y luego claro esto lo ponemos aquí y va a ir haciendo el helado congelado entonces cuál es la cosa que tarda su tiempo porque primero tengo que congelar esto y ya mañana me podré poner con los ingredientes y demás las recetas que vienen al final del libro pues está muy bien básicamente es cuestión de echar leche podéis echar vainilla y luego distintos condimentos varias cosas así que bueno voy a congelarlo y luego grabo cómo funciona esto en el fondo no nada esto es un plástico que es la base el soporte venga lo grabo y os explico lo grabo el funcionamiento bueno pues ya vamos a empezar a hacer la receta tengo aquí distintos elementos hasta chocolate almendra aroma de vainilla bueno vamos a ver cómo funciona esto primero voy a sacar del frigo por aquí leche entera en este caso he cogido pone que unos 300 mililitros tengo este vaso medidor veis ahí voy a poner las medidas es de una batidora que por cierto está en otra show yo review que podéis ver en el canal bueno vamos a poner esto por aquí para que se me vea bien hacerlo vale entonces de la leche vamos a echar primero un poco de leche en este recipiente han dicho trescientos mililitros que eso viene a ser pues más o menos 300 mililitros bueno esto vosotros un poco así a ojo al principio voy a echar un poco más incluso y luego poco a poco pues vais mejorando la receta a esto yo lo que le voy a añadir es canela que molido una canela en para que sepa bueno es helado de canela y vainilla echamos la canela por aquí ahí lo tenemos y además he cogido de estos de azúcar vainillado voy a echar azúcar vainillado y azúcar normal ponía de echar me parece que son 100 gramos fijaros que estos son 8 con lo cual es una barbaridad de azúcar pero bueno en lo que hay en estas recetas yo voy a echar dos de este azúcar que serían unos 16 y luego azúcar normal no me voy a ligar a echarle mucho de este igual luego sabe demasiado avainillado entonces he hecho azúcar un poco así agulto vale por ahí incluso un poco más vale alegría muy bien que el azúcar normalmente yo como poco azúcar pero no vamos a nada por echar un poco de más entonces ahora de momento lo que voy a hacer es batirlo vale esta mezcla ah bueno claro le tengo que echar dos claras de huevo efectivamente que eso es una viabilidad que se me sale todo uy 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 que invento tiene demasiada potencia vale y ahora vienen las claras mejor dicho las yemas yemas de huevo que es lo que pone entonces voy a sacar los huevos y seguimos aquí seguimos con el invento este del helado de vainilla y demás decía tres huevas de tres yemas de huevo efectivamente vamos a sacarlo en plan chapucero porque la forma buena de sacarlo sería a ver si me sale ir pasando el huevo de uno a otro bueno me va a salir veis dejo en un lado las yemas y en otro las claras entonces la yema lo voy a meter directamente a batir veis que invento y a la una vamos a ver la segunda muy bien que sepáis que yo no soy cocinero especializado ni nada hago mis comida en mis cenas pero esto es un poco chapuza pero funciona que veáis que cualquiera puede hacerlo es lo que yo quiero demostrar con estos vídeos entonces vamos a echar otra muy bien y la tercera y última luego con esta clara yo me haré una tortilla o algo ya sabéis que los deportistas se hacen las tortillas con la clara no con la yema esto por aquí esto por aquí pero si me ha funcionado yo no había visto esto hacer yo digo no seré capaz pues fijaros que fácil es otra que va muy bien pues nada eso lo tenemos ahora me falta batirlo y nos ponemos con la máquina voy a poner esto a un lado siempre viene bien y vamos a batir la mezcla esta que hemos preparado entonces con cuidado que ya habéis visto antes que no me ha salido un poco porque tiene mucha potencia esta máquina vamos y ya no se cae bueno pues parece que ya está esto batido incluso ahora que lo veo puede parecer hasta poca cantidad pero bueno mejor empezar con poco y luego ya nos vamos apañando y vamos sacando más cantidad de momento con poca cosa bien esto por un lado entonces que más voy a echar un poco de aroma de vainilla ya puestos que sepa bien va a ser un invento un poco raro pero yo creo que puede funcionar esto unas gotillas no no mucha cosa una cosa así más o menos esto está concentrado entonces lo batiría con la batidora pero lo voy a batir aquí un poco con la cuchara que total eso no me interesa removerlo simplemente que se esparza ya va cogiendo un tono más amarillento con la leche perfecto esto ya va funcionando bien pues ahora la cosa viene ahora con la máquina que es lo curioso que tenemos que hacer voy a desconectar la batidora esto lo pongo por aquí por un lado esto para otro lado yo creo que lo voy a echar de estos fideos de chocolate entonces vamos a enchufar la máquina muy bien y yo tengo que sacar del congelador voy a poner aquí la cámara para que se vea bien el invento voy a sacar del congelador que le tengo enfriando el recipiente que es lo que va aquí dentro colocado vale esto se saca y se coloca el recipiente tal que allí lo saco del congelador y lo ponemos por aquí lo tenemos veis tiene hasta un poco de hielo vamos a limpiarlo esto lleva casi un día congelando entonces esto está bien frío ponemos esto por aquí debajo que lo sujete veis y lo colocamos en la base entonces esto ya está congelado metes aquí la mano y está bien frío que tenemos que hacer echar la mezcla aquí en el recipiente ni más ni menos ahí lo metemos muy bien veis hasta es poca cantidad esos 300 mililitros pues parece poco pero bueno que sea poco y así conseguimos que se haga antes bien esto por un lado que más ahora ponemos la tapa vamos a colocar la tapa esperar que me apañe esto por aquí y básicamente ya está ahora es cuestión de ponerle un tiempo creo que no ha bajado hasta abajo del todo eso parece o como algo me falla por aquí vamos a ver que puede ser ahí perfecto ya está puesto creo que he colocado un poco mal el recipiente pero no va a pasar nada no se va a salir así que no hay problema ahora simplemente es girar la ruleta vamos a ponerle ya está ya se colocó bien vamos a ponerle media hora que viene por aquí máximo media hora 30 minutos esto la cosa es que se va a poner a dar vueltas y claro como el recipiente está congelado va a ir congelando el líquido y va a ir haciendo lo que es el helado por aquí yo puedo ir añadiendo cosillas veis como va batiendo y se va haciendo esto no tiene más misterio ahora lo dejáis y ya se hace el solo luego bueno estará el oro para meterle también al congelador el helado que si no se va toda la careta que más puedo echar pues voy a echar un poco de estas fideos de chocolate pues oye para remarcarlo un poco para darle un poco de color a mi invento entonces cortamos por aquí esto ya a vuestro gusto yo lo estoy echando para probar básicamente muy bien y ahora esto con esta tapita lo veis ahí en el vídeo voy a echar un poco no muchas cosas bien ahí va yo creo que con eso va a sobrar para que lo veáis veis ahí el chocolate como va dando vueltas todo de nada ahora simplemente a esperar a esperar esa media hora no se si echarle igual de esta almendra igual se la he hecho ahora un poquito para darle un poco más de jugo al invento venga ya que estamos probamos vamos a echarle un poco de almendra lo mismo abrimos por aquí un poco la finilla abrimos por aquí un poco la finilla para luego poderlo guardar bien abrimos por aquí y echamos ya está cerrar y a guardar los ingredientes en lo que esto se hace tenemos media hora pues para ver una peli que es lo que voy a hacer yo me voy a ir al salón y a ver un poco una peli veis en las paredes ya se va quedando ahí duro ya va haciendo helado parece que funciona venga aquí lo dejo que se grabe y luego os conto lo rico que va a estar hasta luego allá va me voy a hacer ahora veis 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 pues está bueno pues acabó el invento de girar lo que pasa al final fijaros todo lo que ocupa claro parece que ocupa poco pero empieza esto a amasar hacer ahí bola y a crecer un poquito y al final claro como va dando vueltas por las paredes se va acumulando aquí en la hélice ya os digo yo que está muy bueno porque lo probado y sabe muy 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 bien la vainilla canela un toque de vainilla canela y tiene todavía por aquí los trocitos estos de chocolate veis ya os digo yo que está perfecto es verdad que no tiene esa consistencia que puede tener un helado que compréis por ahí sino que es un helado pues casero es como una crema y si le queréis más frío simplemente tenéis que coger esto lo metéis en un recipiente y lo metéis al congelador y entonces se vuelve a congelar y ya está ya tenéis el helado más duro para hacer una bola y demás pero para que veáis la consistencia tengo de aquí una cuchara veis sí que está duro pero a la vez está muy jugoso que es también lo que se busca esto tiene muy buena pinta probar otro poquillo ya que estamos muy bueno pues oye para ser primero que hago ha quedado genial así que ya veis que fácil realmente el rollo un poco al principio es poner los ingredientes una vez puesto ya directamente le pones en la maquinita le pones ahí el temporizador tanto tiempo y fuera veis esto queda limpio esto no hace falta limpiarlo ahora la base está yo lo que voy a aprovechar como todavía está fría voy a vaciar este lado lo voy a meter en una tarrina en un plato y voy a echar otra cosa voy a echar un batido de estos de cacao de chocolate a ver si directamente con eso también hace un helado voy a probar voy a hacer ideas así que nada que si os gusta el producto ya sabéis tenemos siempre el enlace de compra en la descripción del vídeo que lo ve muy bien es verdad que ocupa ocupa lo suyo este aparato pero bueno esto es sólo para el verano en invierno pues igual oye lo bajo el trastero lo guardo por ahí y me olvido de lo que es el tamaño suyo y además la ventaja que como es hueco sirve también para guardar otras otros utensilios así que bueno que le deis al like si os gusta el vídeo y hasta el siguiente vídeo aquí en hilo de solos puntocom ya veis que lado más rico hasta luego